Bueno, voy a grabar esta mierda porque ya es la primera vez que lo veo, ¿vale? Me han dicho que es un bug, que encima abusan de él, así que no me puedo quedar de brazos cruzados Espero no tener el micro muteado, que no sé si es que no Y esto hay que enviarlo directamente a sus capullos a ver si hacen algo para variar Esto se lo voy a enviar directamente a ellos, ¿vale? He hecho varias capturas, pero yo creo que va a ser directamente mejor Bueno, pues eso, grabar un pequeño vídeo y mandárselo, ¿vale? Todos estos son los capullos, ¿vale? Que han abusado Y vais a ver que a nosotros, no sé al otro grupo, pero a mi grupo En tres ocasiones nos han tirado esta mierda que se ve que no es ni de aquí Porque a mí, esfera de cristal de la masacre, a mí esto no me suena de nada Pero de nada, porque aquí si un caso se llama bomba no sé qué de vidra de no sé qué hostias ¿Vale? Y pone, eso, y cristal de la masacre los han fingido, 75.000, ¿vale? Me parece de puta madre, una bomba que no es de esta instancia Y que la usen aquí, en PvP Que según me han dicho la han sacado de... De este, de... Coño, de una instancia de Elnen de nivel 40 o algo así O bueno, no sé, de Cromede, ¿vale? De Cromede, que yo ya ni... O sea, yo cuando me han dicho de esa bomba Cuando he visto que ponía esa bomba yo no tenía ni pajolera Bueno, esta, perla explosiva, me imagino que es una de aturdir, supongo Aunque, perla explosiva, tiene la misma pinta de esto Porque pone que se llama cristal de la masacre O sea, no tengo ni pajolera Pero bueno, vamos a mirar que más arriba hay más A ver, aquí hay otra Otra de 75.000 que se llama cristal de la masacre Vale, me parece de puta madre Vamos a seguir subiendo Si os veis aquí la mayoría de... De lo que hay es resistir, resistir, resistir Por la MR básicamente Pero, claro, me matan esas putas bombas de mierda Todo el rato Vamos a ver por qué hay más ahí arriba Si veis, no me están matando O sea, no me matan ellos Realmente me están matando con esas putas bombas de mierda Todo el rato Y a todos los de mi grupo Porque es que encima son de área Así que vamos a mirar por qué arriba Había otra Y a ver si la encuentro, joder A ver, dónde salía muerto otra vez Que la primera ha sido nada más empezar Que yo digo, vale, será una meditra, ¿no? Imagino Vamos a ver la tercera Bueno, la primera, básicamente Habéis muerto por el ataque de... ¡Ozidrian! ¡Ozidrian! Quedaos con este nombre 75.000, ¿eh? Quedaos con este nombre Ahora voy a ver De todo lo que hay aquí Porque parece que aquí ya no hay más Parece que ya he sacado las tres La primera vez La primera que me han matado No ha sido nada raro Ha sido PvP O sea que no digo nada ¿Vale? ¿Veis? O sea que ha sido un PvP Y ahora vamos a ver Si son todas del mismo tío A ver, ¿qué me dicen? Un segundo Vale, aquí se llama... Osidrian Otra vez el mismo O sea, otra vez el mismo Tocados los cojones Este es otro Pero con otra bomba distinta Vamos a ver Como sea Osidrian Otra vez el Osidrian Muy bien Pues nada señores Vídeo para YouTube nuevo ¡Gracias!